¡Suscríbete al canal! Desde ya se reportan 6 personas fallecidas en la última semana, según el último reporte del gobierno central. Solo en la segunda semana de enero murieron 6 personas a causa de neumonía. En lo que va del año ya se contabilizan 7 fallecidos y 4.452 casos acumulados, así lo informó el gobierno. Se recomienda a la población que tenga sumo cuidado con las personas del grupo vulnerable, que incluye a niños menores de 3 años y adultos mayores de 50. Más en estas fechas, cuando se registran fuertes vientos y el riesgo de adquirir enfermedades respiratorias es mayor. También se reportaron 62 nuevos casos de dengue y 22 de chikungunya en lo que va del año, para un acumulado de 27 personas afectadas en un periodo del 2015 al 2016. El 8 de febrero es el primer día de clases. Para esta fecha, todos los buses y microbuses que prestan su servicio como transporte escolar ya deberán haber pasado por la inspección técnica y mecánica, como lo establece la Dirección de Tránsito Nacional. Esto para la seguridad de los estudiantes. A partir de hoy, los dueños de unos 1.200 vehículos y buses de transporte escolar deberán realizarle a sus vehículos la inspección técnica y mecánica, según la Dirección de Tránsito Nacional, con el fin de prestar un servicio seguro a los niños, niñas y adolescentes que usarán estos medios durante este año lectivo escolar 2016. Revisamos freno, dirección, estado de la llanta, el estado interno del vehículo, todas aquellas medidas de seguridad que nos permitan garantizar que a la hora de un incidente los niños no sufran riesgo o sufran la menor cantidad de riesgo. Con los compañeros de Irtragma también se revisa la parte interna de los vehículos, la fijación de los asientos, el estado del piso, porque un tropiezo o algún movimiento en falso de los niños podría causar alguna lesión. Por parte nuestra, como policía, estamos capacitando también a los conductores para darle información que les permita a ellos manejar los factores de riesgo dentro del vehículo mientras nos movilizamos con los niños, factores de riesgo que generan los otros conductores y desde el punto de vista psicológico, el control de la ira o el estrés que se genera mucho durante el ejercicio de la conducción. Es una responsabilidad que tiene que tener todo dueño de vehículos, hacerle la inspección, mantenerlo inspeccionado con la policía, con el trama y todo. Los chequeos se realizarán durante las próximas dos semanas previas al 8 de febrero, inicio de clases. Para las inspecciones, la policía habilitó 100 talleres autorizados en los municipios donde se ofrecen los servicios de transporte escolar. Según autoridades, en el 2015 solo 900 vehículos fueron inspeccionados. Por la seguridad de los estudiantes, se espera que en este año todos realicen los chequeos. Para Impacto 11, María Anilia Gutiérrez. En Corinto se realizó el primer operativo antinarcóticos más grande del año 2016. La Fuerza Naval de Nicaragua logró la incautación de 560 paquetes de cocaína y la detención de 8 ciudadanos extranjeros. Los radares de las lanchas de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua en Corinto detectaron el desplazamiento errático de tres embarcaciones que no daban ningún reporte de su trabajo en alta mar. Fue así que los marinos le dieron persecución logrando la captura de 8 ciudadanos, 7 salvadoreños y un hondureño que al parecer buscaban los 14 sacos conteniendo 560 paquetes de cocaína. El primer es Mac de Jesús Gómez Ferrofino, es originario de la comunidad del Tamarindo, El Salvador, tiene 37 años. El siguiente es José Octavio Martínez García, de 29 años, es de Honduras, Amapala. El tercero es Alexander Arevalo Chacón, de 38 años, originario de Herradura, El Salvador, Departamento de la Paz. Las tres lanchas ocupadas por el Ejército de Nicaragua tienen bandera salvadoreña. El operativo antinarcóticos, el más importante del año según la Fuerza Naval, es parte del plan Muro de Contención contra el Crimen Organizado. Y la disputa por el amor de una adolescente tiene a un joven hospitalizado, según las investigaciones de la policía que aún no logra la detención del autor de las lesiones. Joseph Mejía, desde la ciudad de Estelín, nos brinda el siguiente reporte. Sin mediar palabras y a sangre fría, un joven identificado como José Elías, mejor conocido como el Jocha, le propinó una estocada con una verduguilla en la región toráxica a David Rodríguez, supuestamente por la disputa del amor de una adolescente. En sillas por una mujer, porque esa chava la camina y al timbo hasta. Dale razones a la cámara. No, yo no mandé que se me hubiera problema. ¿Pero no te mantienes en las esquinas también? No, yo me mantengo alejada. Ay, alejado, pero te mantienes en las esquinas como mujercita de 16 años, ¿cómo trabajar? Pues voy a buscar conmigo aquí. Ah, entonces ¿qué andas haciendo de ridícula? Ay, yo ando viendo. ¿A qué es lo que andas viendo, dando información? Sí. ¿Payas a decir con lo que soco? Igual a vos, no. La discusión seguida de lesión se dio en una de las calles del barrio Alexis Arguello. El adolescente, tras verse lesionado, corrió hasta donde estaban unas personas para pedir auxilio, mientras el Jocha, sin titubear, huyó del lugar para evitar ser aprendido por la Policía Nacional. Supuestamente a él lo están señalando, ¿no? Como el que apuñaló al muchacho. Sí, así, sí. Porque yo me di cuenta, pero por la... Una señora que vino a aquel lado, que creía que era él, que lo habían apuñaleado. Pero hasta que otro chalo me dijo, no, José es el que le hizo, mira, un chavalito, chelito, me dijo. ¿Y es hijo suyo, madre? Sí. Mientras tanto, David Rodríguez se encuentra en el área de emergencia del Hospital San Juan de Dios, hasta donde llegaron detectives policiales para documentar el caso. Motín, en una de las cárceles preventivas de la ciudad de Somoto, dejó como saldo a varios reos lesionados y a algunos de sus familiares también, después que se lograra la detección de tráfico de marihuana, que después los detenidos comercializaban internamente. El tráfico interno de estupefacientes en las celdas preventivas de Somoto fue lo que provocó un motín después que la policía requisó a familiares de los detenidos que son los abastecedores de estupefacientes, según ellos, y que después comercializan a lo interno. La versión de los familiares es otra. Lo que pasa es que ellos se alteraron porque solo le... Lo más que le daban de visitas son 15 minutos, y hoy solo le dieron 10 minutos. Entonces, bueno, ellos se alteraron, empezaron a brincar a ellos, los chavalos ahí, porque solo estaban dando poquita a visitas. Después los metieron a ellos adentro, mi marido vio cuando me golpearon, y empezaron a hacer el relajo ahí por lo mismo, porque me golpearon a mí. Sabemos que iban ensangrentados para adentro, pero no los dejaron ver ya. Y ahí tratan a los presos de perros, que los tratan, pero grosería les dicen a los presos ahí. Y el que está preso tiene derecho a cumplir su condena sin ningún maltrato. Otro de los problemas que tienen las celdas preventivas en Nicaragua es que la cantidad de reo es demasiado para el espacio que tienen. Muchos de los encarcelados están con sentencia o esperan juicio oral y público. Ellos piden ser llevados a un sistema penitenciario. Los bomberos aún no determinan con exactitud qué fue lo que provocó el incendio en dos viviendas del barrio Rosario Murillo en la carretera Nueva a León. Se presume que pudo ser la fuga de gas butano. Dos viviendas quedaron en cenizas en el barrio Rosario Murillo, ubicado en el kilómetro 21 de la carretera Nueva a León. Las familias afectadas aseguran que todo empezó por la explosión de un tanque de gas en una casa donde no había, gracias a Dios, ninguna persona. No había nadie. ¿Él no le dijo cuando habló por teléfono con usted quién le hizo el comentario a él? Le llamaron, imagino que la hermana de mi madrastra le llamó, seguro. ¿No te decía que la doña de la vivienda no se encuentra en este lugar? No, no sé. ¿Qué tipo de conexiones? ¿Están ilegales? ¿Están legal? No, legal. Parece que quemaron la otra casa y me imagino que de ahí se pasó para acá porque dice que miraron unos hombres pasar, dice, de ahí salieron y pasaron para acá. La Federación de Bomberos de Nicaragua continúa con las investigaciones para determinar si este siniestro fue un accidente o provocado. Algo que requieren los bomberos son equipos y la capacitación de su personal. En esta vía, la Embajada de Alemania donó medio millón de córdobas para la compra de equipos de rescate en infraestructuras colapsadas, comunicación, entre otros. Vamos a preparar a todos los bomberos que conforman la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua que son, como nosotros, bomberos voluntarios y que tenemos una fuerza dentro de la Federación de aproximadamente 1.200 compañeros voluntarios en toda Nicaragua. No solamente el trabajo con fuegos y incendios, pero también con terremotos. Y yo sé que los esfuerzos de bomberos son muy capaces en esta situación también. Esto permite unir esfuerzos y responder con un mismo mecanismo ante fenómenos naturales. En Tokio, un hombre se salvó de morir bajo las llantas de un carro después de una mala maniobra que realizó minutos antes de ocasionar un fuerte accidente de tránsito. Esto y más en el segmento de las noticias más impactantes que ocurren en el mundo. Una estación de servicio en Australia quedó totalmente destruida después que un conductor en estado de debilidad perdiera el control del vehículo y terminara estrellándose en el establecimiento. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. En Tokio, un motorizado irrespetó la luz roja del semáforo y colisionó primeramente con un carro después terminó bajo las llantas de otro vehículo. El hombre milagrosamente solo resultó con golpes graves. La actriz mexicana Kate del Castillo fue citada por la Procuraduría General de la República de México la próxima semana para declarar por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán cuando aún estaba prófugo de la justicia. Por ahora, del Castillo se encuentra trabajando en la producción de una serie de ficción llamada Ingobernable, donde interpretará el papel de una primera dama de México. Por tal razón, su versión nadará en el consulado del país azteca en Estados Unidos. En la provincia de Santiago de Cuba, en las últimas 36 horas, se han registrado 500 sismos, 19 de ellos con magnitudes de 4 a 8 en la escala de Richter. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, autoridades y pobladores se mantienen vigilantes ante cualquier acontecimiento de mayor magnitud. Desde 1900 hasta la fecha, han ocurrido más de 70 terremotos con magnitudes mayores a 5 en la escala Richter, en la ciudad de Santiago de Cuba. Los más fuertes en 1932 y 1947. Y bien, es todo en informaciones. Gracias por habernos acompañado. Que pase una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!